Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y esto es lo que tarda el ser humano medio en resolver un cubo de Rubik. Y esto es lo que tarda una inteligencia artificial. Fíjate que en este vídeo están tapando la cámara que detecta las posiciones que ocupa cada uno de los cuadraditos del cubo con un papel, pero en el momento en el que lo quitan, el programa rápidamente procesa los datos que le envía la cámara para resolver el cubo en poco menos de un segundo. Esto es posible debido a que este ordenador, en cierto modo, es más inteligente que cualquier ser humano que exista en el planeta a la hora de hacer cálculos rápidos, porque para resolver el cubo de Rubik lo que realmente se hace son una serie de algoritmos predeterminados que se aplican en función de la posición de las piezas. Pero estos algoritmos son para los lentos humanos. Para las inteligencias artificiales existe un algoritmo llamado número de Dios. Es el número máximo de movimientos con el que se puede resolver cualquier posición del cubo tradicional de 3x3. A los humanos nos costó 30 años de arduos cálculos matemáticos el poder demostrar que dicho número es de 20, esté lo mezclado que esté, cualquier cubo está a 20 movimientos o menos de ser resuelto. Durante estos 30 años varias personas intentaron encontrar dicho número, empezando con 52 como el número máximo de movimientos, hasta que en 2010 se usaron muchos superordenadores de Google para demostrar que dicho número era de 20 y no se podía bajar más. ¿Y por qué hicieron falta tantos superordenadores? Pues porque un ordenador de escritorio habría tardado 35 años en hacer dicha demostración. La clave de este algoritmo mágico está en saber encontrar esas 20 dichosas combinaciones, porque al fin y al cabo todo se resume a prueba y error. Deberías probar todas las combinaciones de movimientos posibles hasta que encontraras aquella que te permite resolver el cubo en 20 movimientos o menos. La especie más inteligente del planeta moriría antes de hallar esos 20 movimientos, pero esta inteligencia artificial a la que puedes acceder desde tu ordenador te permite introducir el estado de tu cubo y en menos de 2 minutos hallará la solución de 20 movimientos o menos. Pero los hay días más rápidos y es que al fin y al cabo todo se resume en la capacidad de computación. Este es el robot que ostenta el récord mundial, lo puede resolver en tan solo 0,637 segundos, el mismo tiempo que necesita un ser humano para que la luz del cubo llegue a su retina, sea enviada al cerebro, procesada y este envía una respuesta motora a las manos. Cuando el campeón mundial del cubo de Rubik está haciendo su primer movimiento, la máquina ya lo ha resuelto, por lo que ningún ser humano será jamás capaz de superar a una máquina a la hora de hacer el cubo de Rubik. El cubo de Rubik y muchas otras cosas. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen sus limitaciones, la única solución, pues, si no puedes luchar contra tu enemigo, únete a él. Pero, ¿cómo que la única solución, Marty? No tenemos por qué unirnos con la inteligencia artificial. Simplemente podemos seguir usándola como un complemento a nosotros y ya, no hay ningún problema, ningún enemigo, no hay que buscar soluciones. Ay, amigo de la internet, si te tuviera aquí a mi lado te daría una palmadita en la espalda, y es que la humanidad se unirá inevitablemente con la inteligencia artificial. Es tan solo cuestión de tiempo, ¿no me crees? No tienes por qué hacerlo, dejaré que seas tú mismo quien llegue a dicha conclusión. Para ello, nos subiremos a una máquina imaginaria capaz de viajar a una hipotética dimensión, donde el tiempo pase a ser una dimensión física. Para que me entendáis, algo similar a lo que vio Cooper cuando el interestelar llega al tesseracto. Y si no has visto la película, digamos que vamos a imaginar que somos capaces de visualizar distintos momentos de la historia del universo a la vez. Fijémonos ahora en tres planetas. Es el mismo planeta Tierra, pero en distintos momentos de su historia. La Tierra de hace un millón de años, la de hace 50.000 años y la actual. Los planetas 1 y 2 parecen idénticos. De hecho, lo son. Es el tercero que es un poco muy distinto. Está lleno de manchas grises por todos los continentes, aviones surcando los cielos, barcos navegando por los océanos, una nube de satélites orbitando el planeta, e incluso hay cositas que salen de este para visitar la luna. Tanto el planeta 2 como el 3 tienen algo en común. Tienen seres humanos. Sin embargo, el planeta 2 se parece mucho más al 1 que no al 3. Y eso que en el segundo planeta los Homo Sapiens Sapiens ya llevaban 150.000 años en él. Seres humanos, inteligentes, igual de inteligentes de lo que somos hoy en día tú y yo. ¿Qué ha pasado aquí? Imagínate ahora que coges un bebé nacido hoy en día y se lo das a los humanos del planeta 2 para que lo críen. Este bebé crecería sin problemas, se adaptaría perfectamente y aprendería a sobrevivir. Esto es porque somos idénticos a los humanos de hace 50.000 años. Somos lo mismo. Y aquí es donde viene la magia. ¿Cómo siendo individuos tan similares vivimos en un planeta tan distinto? Pues todo es gracias a la capacidad de almacenar y compartir información. Porque en el momento en el que aprendimos a hablar y a plasmar este conocimiento en las futuras generaciones, la humanidad dio el salto del planeta 2 al 3. Antes nacíamos para posteriormente morir con todo el conocimiento que habíamos adquirido durante nuestras vidas. Con esto me refiero a que cualquier individuo que viviese sus experiencias y aprendiese a partir de ellas, moría sin poder transmitir esa pila de conocimiento a las futuras generaciones. Pero en el momento en el que aprendimos a transmitir ese conocimiento, se empezó a formar una pila de aprendizajes. Una pila de conocimiento que pasaba a la siguiente generación, que no tenía que volver a empezar de cero, como sí lo hicieron todas las anteriores generaciones. Tú nacías, vivías, aprendías muchísimo, pero todo ese conocimiento lo perdías cuando morías. Hasta que llegó el día que todo ese conocimiento se lo enseñabas a tu hijo, y tu hijo se lo enseñaba a su hijo para que posteriormente todas las generaciones empezaran con un gran, con una gran pila de conocimiento adquirido previamente por las pasadas generaciones. Así pues, estarás de acuerdo conmigo que la civilización actual se la debemos al hecho de ser capaces de comunicarnos entre nosotros y almacenar información. Podríamos hacer una escala de dicha evolución para que lo entiendas mejor. Primero, éramos cerebros aislados que moríamos sin compartir lo que aprendíamos mientras vivíamos, ya que no sabíamos ni hablar. Luego empezamos a hacerlo, permitiendo transmitir dicho conocimiento a las futuras generaciones. Luego vino la escritura, un método mucho más eficiente y seguro de guardar y pasar dicho conocimiento. Luego el telégrafo, los teléfonos seguidos de internet, de los smartphones, incrementándose con ellos la eficiencia en las comunicaciones, y con ello el progreso de la humanidad. ¿Qué es lo siguiente? La unión de los humanos con la inteligencia artificial, por dos motivos muy relevantes que marcarán el futuro de la historia de la humanidad. Veamos el primero. El primer motivo es la eficiencia. Mira este gráfico. Muestra la velocidad a la cual nos comunicamos hoy en día. De izquierda a derecha, las torres se corresponderían con la velocidad de dos humanos hablando. La de un humano comunicándose mediante un teclado con un ordenador. Un humano hablándose a sí mismo mediante sus pensamientos, destacando esta torre por su altura, y un ordenador transmitiendo información a un humano, utilizando este primitivo ser la habilidad que tiene de leer. Y bueno, a la derecha tenemos dos torres que rompen el gráfico y se elevan años luz, que se corresponderían con la velocidad a la cual un ordenador se comunica con otros ordenadores y consigo mismo. Recuerda el cubo de Rubik y el número de Dios. Es por esto que son capaces de hacer estas maravillas. Cuando uno ve este gráfico, se da cuenta de lo extremadamente ineficientes que somos los humanos a la hora de comunicarnos. Y pese a eso, pese a ser lo más ineficiente posibles, pasamos del planeta 2 al planeta 3. Creo que empiezas a ver por qué es inevitable que nos unamos con la inteligencia artificial. Porque hay un cuarto planeta que está llegando sin que nos demos cuenta. Este siglo, sobre todo estos últimos años, se está logrando por primera vez en la historia de la humanidad, digitalizar señales cerebrales. Se está logrando conectar el cerebro humano con una inteligencia artificial. Comunicación directa entre ellos. Algo que demuestra qué cerca está la tecnología que nos permita comunicarnos con los ordenadores. Unirnos. Aquí, por ejemplo, ves a una mujer con parálisis que llevaba 15 años sin poder sostener objetos con las manos. Lo que tiene en la cabeza es un sensor que digitaliza sus señales cerebrales que se comunican con la inteligencia artificial que controla el brazo, consiguiendo que pueda volver a beber agua por sí sola después de 15 años. Su cara de felicidad lo dice todo. Ella está pensando qué quiere que haga el brazo. Solo con eso ya es suficiente. Y esto es tan solo al principio. Y el día en que dicha unión sea total, el gráfico anterior cambiará mucho. Pasará a tener este aspecto. El hecho de que los humanos podamos estar conectados a una interfaz digital permitirá que nuestros pensamientos estén conectados. De tal forma que podrás prescindir de las ineficientes formas de comunicación con las que te limita tu cuerpo y te podrás conectar con otra persona simplemente teniendo una malla, no mucho más complicado, una malla en el cerebro, algo simple y superficial, que permita digitalizar tus pensamientos y que se pueda conectar con la malla de otra persona. Será increíble. Tener una conversación o interactuar con un ordenador será tan rápido como los pensamientos que tienes en tu cabeza. Podremos incluso conectarnos varias personas a la vez, compartiendo nuestros conocimientos y pensando como un único ente, incluso compartiendo nuestra inteligencia. Nacerá la verdadera inteligencia colectiva. Habrá llegado el cuarto planeta. ¿Es este un escenario atractivo? A primera vista, no demasiado. ¿Merece la pena renunciar a una conversación cara a cara con nuestras voces para ser un poco más eficientes? Es discutible. ¿Deberás hacerlo? No. ¿Podrá la humanidad evitar sucumbir a esta nueva tecnología? Seguramente, tampoco. Y si digo que seguramente nos rendiremos a esta tecnología es por nuestra propia naturaleza, aunque no nos guste aceptarlo, como seres vivos que somos, buscamos ser lo más eficientes que podemos. ¿Quién nos iba a decir que preferiríamos leer cosas que ha escrito una persona en un papel en vez de hablar directamente con ella? ¿O que preferiríamos chatear utilizando un ordenador en vez de vernos en persona? Tarde o temprano, la comunicación directa de pensamientos humanos será un hecho. Y no tiene por qué ser malo. De hecho, yo siento mucha curiosidad por saber cómo será. Y hablando de curiosidad, es hora de hablar del segundo motivo que nos impulsará a unirnos con las máquinas. Esa insaciable curiosidad que tenemos los ineficientes seres humanos. Porque fíjate que, aún y conectando nuestras mentes, los ordenadores seguirán siendo muy superiores a nosotros. No basta con utilizarlos para comunicarnos. Si queremos ser más inteligentes, debemos unirnos con ellos sí o sí. Hace tiempo hablamos en un vídeo acerca de los límites de la inteligencia. Muy resumidamente, en ese vídeo vimos cómo de altamente improbable era que los humanos hubiésemos alcanzado un umbral máximo de inteligencia. Es decir, fuéramos lo más inteligente que se puede ser. Y de cómo de altamente probable era que existieran algunos extraterrestres que fueran mucho más inteligentes que nosotros. Te lanzaré unas cuantas preguntas. Si sólo pudieras escoger una opción, ¿con qué te quedarías? ¿Conocimiento infinito o inmortalidad? ¿Cuántos años te gustaría vivir? ¿Qué nos motiva a vivir? ¿El saber que vamos a morir? ¿O el saber que siempre nos quedará algo por descubrir? ¿Y si es imposible ser inmortal, por lo que nuestro conocimiento siempre estará limitado por el tiempo? Estas preguntas no son nada fáciles de responder. De hecho, una de ellas se podría convertir en una especie de paradoja. La especie humana sobrevivió gracias a su insaciable curiosidad. Pero puede que ésta se acabe saciando algún día. Puede que algún día saciemos esa curiosidad y nos quedemos sin una motivación para vivir. El fin de la ciencia. Dejad que me explique. Los humanos siempre vamos a querer saber más y más. Nuestro cerebro nos recompensa cada vez que aprendemos algo nuevo. Y lo seguirá haciendo. Por eso estás viendo este vídeo. Nunca vamos a saciar esta sed de querer saber más. Y ahora te planteo el siguiente escenario. Imagínate que tras conseguir desarrollar una interfaz capaz de conectar los cerebros con el mundo digital. Los humanos de todo el mundo nos podemos conectar entre nosotros. Maravilloso. Pero a alguien. Algún cerebro de estos ineficientes y primitivos humanos. Se le ocurre lo siguiente. Ya que hemos desarrollado esta nueva vía de comunicación. Que permite digitalizar nuestros pensamientos. ¿Por qué no llevo todo esto a otro nivel? Y me conecto a una inteligencia artificial. Que es muchísimos órdenes de magnitud. Más inteligente que toda la humanidad junta. Y será en este momento donde podrán pasar dos cosas. O bien se termina la civilización. O bien entramos en el planeta 5. Y por eso digo que un futuro en el que todos nos unamos con una inteligencia artificial es inevitable. Por pura supervivencia. Porque vale, podríamos no hacerlo. Pero siempre va a haber una persona que va a querer hacerlo. Una persona que va a querer tener muchísima más inteligencia que todos nosotros. Esa persona al poder conectarse con una inteligencia artificial va a ser mucho más superior que incluso toda la humanidad unida con sus mentes. Y una persona tan superior es algo muy, muy peligroso. Y es por esta razón que visionarios como Elon Musk están empezando a investigar sobre cómo hacer la transición lo más benignamente posible. Proyectos como Neuralink, del cual hablamos recientemente en las noticias, no son más que una forma de unirnos a nuestro enemigo para hacer que acabe siendo más un amigo que un enemigo. ¿Y qué tiene que ver la curiosidad con todo esto? Bueno, piensa que los chimpancés y los humanos compartimos casi la totalidad de nuestro ADN. En otras palabras, somos prácticamente iguales. Y sin embargo, los chimpancés apenas son capaces de comprender conceptos tan básicos para los humanos como lo podrían ser comida, bosque o herramienta. Y los seres humanos somos capaces de predecir cómo se comportará el cosmos en su más grande y más pequeña escala. Pese a ser prácticamente iguales. ¿De verdad crees que en el momento en el que seamos capaces de dar un salto gigantesco pudiendo conectarnos a una inteligencia artificial que nos permita comprender muchísimo más de lo que nuestro limitado cerebro nos permite, no lo vamos a hacer? Además, el conectar nuestra mente con un ordenador nos permitiría resolver otro problema. El del almacenamiento. Porque difícilmente la explicación de cómo funciona todo el cosmos cabría en nuestro gelatinoso órgano. Pero sí en un ordenador. Por eso, antes te preguntaba, ¿qué es lo que nos motiva a vivir? Quizá llegue el día en el que, unidos con las inteligencias artificiales, lo comprendamos todo. ¿Comprenderlo todo? ¿En este escenario seguiríamos teniendo ganas de vivir? Y llegados a este punto, ¿seguirá teniendo sentido sentir? ¿Seguirá teniendo sentido tener sentimientos? ¿Es eficiente ser humano? No, no lo es. Sentir es una pérdida de tiempo visto desde una perspectiva 100% computacional. Una perspectiva 100% eficiente. ¿De qué sirve querer? ¿De qué sirve odiar? ¿De qué sirve estar alegre? ¿De qué sirve estar triste? Tarde o temprano, nuestra inteligencia aumentada le diría a la primitiva que fuera pagando lo que nos hace ser humanos. Una vez más, puede que nuestra naturaleza nos aboque a nuestra muerte. La tentación de querer saber más, quizá nos lleve a la desaparición de la especie. Saberlo todo a cambio de renunciar. Ser humanos. El fin de la ciencia y de la humanidad. Pero, hay un poco de esperanza. ¿Y si, y si el conocimiento adquirible fuera infinito? ¿Y si, aunque descubriéramos la inmortalidad, jamás pudiéramos saciar nuestra curiosidad? ¿Estaría la humanidad salvada? Bueno, puede que ni llegásemos a ese punto. Porque hemos seguido el camino optimista. Ya que antes de conectarnos a una inteligencia artificial superior, deberíamos crearla. Y, siendo sinceros, el tener un ente más inteligente que nosotros rondando por el planeta no sería muy seguro. Incluso si lo lleváramos al espacio. Sería extremadamente peligroso. Sin darnos cuenta, podría fácilmente idear una forma de controlarnos. Piensa que nosotros pasaríamos a ser los chimpancés y la inteligencia artificial los humanos. O incluso muchísimo más que humanos. Llegados a este punto, podría hacer literalmente lo que quisiera con nosotros. Y bueno, si imaginásemos que dicha inteligencia artificial fuera pacífica. Siempre habría una primera persona que se conectara a la inteligencia. Una persona que de repente sería mucho más inteligente que toda la humanidad junta. Pero con esa violencia y ambición innata que tenemos los cerebros humanos. Sería algo muy peligroso. Así pues, ¿será la inevitable unión con la inteligencia artificial nuestro fin? ¿Será la curiosidad el mayor motor del progreso humano? ¿El fin de la humanidad? Pues, si bien estas palabras te las está diciendo una inteligencia llamada Martí. Que es mucho más primitiva que las que tendremos en un futuro. Por lo que no deberías fiarte mucho de ella. Esta inteligencia está usando el mayor recurso que tenemos ahora. Para evitar que el mayor salto que de la humanidad sea el último. Te está haciendo sentir. Porque la eficiencia está en la ineficiencia. Y es que este recurso lo son los sentimientos. Las emociones. Lo que nos hace ser humanos. Ahora que aún estamos a tiempo. Debemos asegurarnos de que cuando nos unamos con las máquinas. Mantengamos nuestra humanidad para salvarnos. Solo el amor, el odio, la alegría y la tristeza. Harán que le tengamos miedo a nuestro fin. Solo eso mantendrá en nosotros la prudencia necesaria. Como para saber cuando es necesario cerrar internet. Y quedar para verte con esa persona. Solo eso evitará que algún día. Cedamos nuestra humanidad a nuestra curiosidad. Que nuestro mayor aliado no se convierta en nuestro mayor enemigo. Unámonos con las máquinas. Sí, pero no nos convirtamos en ellas. Muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!